Y en medio de un escenario con pérdidas económicas, reducción de salario, suspensión de contratos y cese de labores, Panamá se prepara para reducir el impacto negativo del COVID-19 a través de una reactivación gradual comercial. Este miércoles activa el plan de reapertura gradual de sectores comerciales. El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, explicó que las empresas que inician labores deben tramitar desde ya sus salvoconductos. Pueden a partir del día de hoy hacer los trámites para sacar sus salvoconductos. Es importante seguir los lineamientos generales que ya presentó el Ministerio de Salud ayer. Esas son las reglas por las cuales nos tenemos que regir todos los sectores de forma general y vamos a ir sacando paulatinamente lo que son protocolos particulares para cada sector. Pero de momento ya pueden ir haciendo sus trámites y ir preparándose para las aperturas en los próximos días. Autoridades del Ministerio de Salud indicaron que las empresas deberán ser garantes de la seguridad sanitaria. Todas las empresas que van a abrir, sean pequeñas o grandes, deben cumplir con además todos los elementos de salud ocupacional y además los elementos de bioseguridad de COVID. Así dividió el Ejecutivo las fases de reapertura comercial. El primer bloque en activarse incluye empresas de ventas al por mayor en su modalidad de comercio en línea, talleres de mecánica, servicios técnicos, pesca industrial y acuicultura. El bloque 2, que no tiene una fecha definida, lo conforman empresas del sector de la construcción, minería no metálica, cultos sociales, deportivos e industria. El bloque 3, sin fecha de arranque, lo comprenden comercios al por menor y por mayor, ventas de autos, servicios profesionales y administrativos y construcción de proyectos privados. El titular del MISI resaltó que la activación de las fases dependerá de la evolución del coronavirus. Cada semana se va a ir revisando el porcentaje de contagios, el porcentaje de uso de las unidades de cuidados intensivos y el doblamiento de los casos. La apertura de hoteles, restaurante y transporte aéreo se prevé en el cuarto bloque. El bloque 5 agrupa a los sectores de la educación, transporte no esencial, deportes, bares y sitios de esparcimiento. Y finalmente, el bloque 6, que representaría la apertura de todos los sectores de la economía sin restricciones sanitarias, conciertos, ferias, patronales y carnavales. Sector empresarial confía en que reapertura será coordinada para garantizar empleo. Lo que queremos es que se dé una apertura ordenada, responsable, cumpliendo con todas las medidas que ha establecido el Ministerio de Salud para que realmente la economía en su totalidad pueda abrir en un plazo razonable y que podamos empezar a reactivar los empleos plenamente.